En 1988, el entonces rector de la Universidad de Costa Rica, el doctor Fernando Durán, creó la Fundación UCR. Con apenas 8.000 colones de capital en esa época, el primer equipo de colaboradores inició trabajo en aras de promover los diferentes proyectos desarrollados por las y los académicos universitarios. Desde entonces, la Fundación UCR lleva 34 años operando de forma continua. La Fundación fue creada por y para la universidad, eso es importantísimo, porque es una entidad privada de interés público, porque manejamos fondos públicos sin fines de lucro. Y su principal misión es apoyar a los académicos de la universidad para facilitar todo el proceso, sobre todo la parte de gestión y la parte financiera de los proyectos. En estos 34 años, la Fundación UCR ha puesto en marcha más de 4.000 proyectos. Este 2022 tiene un total de 350 activos. Los dos proyectos más grandes que gestionamos aquí en la Fundación, el primero es ciclodomiro picado, que es la producción y distribución a nivel mundial de sueros no solo antiofídicos, sino contra picaduras de insectos y otro tipo de picaduras, digamos, venenosas. El otro proyecto que va a marcar un hito, como le comentaba, que ya está por empezar, es el proyecto del Cicanum, que se refiere al ciclotrón y el PET. El PET es una especie de TAC, si nos imaginamos un TAC, y el radiofármaco se inyecta a los pacientes y a través de ese PET se puede hacer un diagnóstico de todo el organismo para detectar de forma temprana diferentes tipos de cáncer. Otro de los proyectos más relevantes de la Fundación es el Laboratorio Clínico de la UCR. Muchas gracias por el apoyo que han tenido hacia el Laboratorio Clínico y Banco de Sangre de la Universidad de Costa Rica. Gracias a la Fundación hemos podido desarrollar una serie de proyectos que benefician tanto a la comunidad universitaria como a todo el país, ya que atendemos tanto funcionarios, estudiantes, como pacientes del Instituto Nacional de Seguros. Gracias a la gestión que la Fundación realiza a través de todos sus funcionarios y funcionarias, hemos podido surgir y dar un servicio de excelencia. De acuerdo con don José Alberto Moya, el principal reto a superar de cara a los próximos años será estabilizar a la Fundación para poder recuperar la situación económica que se tenía pre-pandemia. Gracias. 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 Gracias.